Hola, bienvenidos a esta presentación de un videoclip especial que nos comparte el grupo Gorrión Serrán. Para la sociedad de experimentación nos da mucho placer invitar a colegas con quienes ya hemos trabajado en otras ocasiones y sobre todo compartir el entusiasmo por las artes. En esta ocasión es una presentación musical y pues sin más les presento a Gorrión Serrán. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Muy bien, contentos de estar aquí con ustedes y pues para presentar este pequeño videoclip de pues sobre Xochimilco. Es una pieza de Agustín Lara que decidimos arreglar y adaptar para nuestra agrupación y ya que la cual está grabada en el tercer disco de Gorrión Serrán, cuando un gorrión deja el nido y ahora decidimos hacer un pequeño videoclip con esa música pues aquí en la Chinampa Amanali y en Xochimilco para que puedan apreciar un poquito esta música y también el paisaje tan hermoso de estas tierras. Y cuéntanos un poco más de la agrupación, ¿quiénes son, qué tocan, cómo se reúnen a hacer esta música? Bueno, tenemos ya seis años agrupados haciendo música tradicional mexicana de diferentes géneros, de diferentes partes de la República y pues estamos compuestos por Jesús Camacho, que es el jaranero que toca con la jarana huasteca, el violín de Alex y Montaño, yo toco el guitarrón y bueno, los tres hacemos voces. Y esta agrupación, bueno, ya tiene, les decía, seis años y tenemos cuatro discos que por cierto uno ya lo acabamos de presentar hace 15 días y platíquense. Sí, bueno, pues nuestra cuarta producción se llama Todo es Horizonte y Cielo y bueno, esta ya está disponible en las plataformas digitales como son Spotify, iTunes, CD Baby, al igual que nuestros anteriores discos, que es cuando un gorrión deja el nido, levantando el vuelo y del árbol que no ha caído. Entonces ahí pueden escuchar estos discos, al igual que esta pieza que vamos a presentar también está grabada en el cuarto disco, en el tercer disco. ¿Y por qué hacer esta reinterpretación de Xochimilco? Porque es una pieza que nos ha acompañado como nuestra cultura musical en la región y seguramente en otros lugares. ¿Qué significa para ustedes o cómo escogen hacer la interpretación de esta pieza? Bueno, un poquito la idea surgió en una entrevista que nos hizo Cristina Pacheco. Nos decía, bueno, pues ustedes interpretan música tradicional de diferentes regiones del país, pero me comentan que ustedes son de la ciudad. Alejandro y Alex son de Iztapalapa y viven aquí en La Portales y yo soy de Xochimilco. Entonces decía, y bueno, ¿y qué tocan de aquí de la ciudad? Entonces eso ya tiene unos años que nos hizo esa entrevista y fue cuando como que hicimos más consciente que no habíamos propiamente tomado alguna pieza de la ciudad local. Entonces, ante esto, en esta reflexión creímos que era importante ejecutar pues también dentro de nuestro repertorio piezas que tuvieran que ver con pues el lugar donde vivimos y en el que nos pues desenvolvemos cotidianamente. Bueno, yo soy de aquí de Xochimilco y pues les propuse que en ese sentido podíamos tomar esta pieza y que nos permitía también jugar esta pieza con pues con los géneros que cultivamos como es el son huasteco. Entonces hicimos una pues un arreglo que va en ese sentido, lo huastecamos un poquito más y pues decidimos ya grabarlo en el tercer disco. Ah, mira, qué interesante. ¿Cómo es esto de huasteca? Porque los instrumentos que tiene esta agripación pues es guitarrón, violín, jarana. ¿Cómo son los instrumentos? O sea, es algo típico de la huasteca. Y entonces, o ese es el tipo de la alineación huasteca. Sí, bueno, propiamente la instrumentación que tocamos no es la, el típico, ¿no? Es decir, que lleva regularmente una guitarra más grande que se llama la huapanguera, que en ese caso yo lo vendría sustituyendo con el guitarrón. Sí está la jarana huasteca que toca Jesús y está el violín de Alex. Pero en realidad lo que hicimos es estas huapangos que le llaman ya propiamente los estudiosos, es decir, que es una canción con ritmo de huasteco, de son huasteco, pero que tiene ya una letra definida. Entonces lo volvimos un huapango. En realidad lo que estamos respetando ahí pues es toda la sonoridad que lleva un son huapango, ¿no? Y esta idea fue a partir de, bueno, como lo decía, que sirvía muy claramente, es un poco como decir dónde está enterrado nuestro ombligo y entonces hacerle como un homenaje a esa parte esencial de la vida. A mí me gusta siempre, bueno, que pienso, bueno, en Chucho porque lo conozco y en el ambiente de la música que comparten y que han sido siempre muy solidarios en compartirse a través de la música, pienso cómo ahora repensamos los espacios para encontrarnos otra vez, ¿no? Y cómo la música tendrá o podrá abrir esos mundos para volver a encontrarnos presencialmente, ¿no? Ahora estamos haciendo esta presentación de un video virtual para no olvidarnos que nos gusta la música y que nos gusta encontrarnos en la fiesta, ¿no? Y ustedes que están, o sea, escogieron esta forma de expresarse, ¿qué opinan, no? ¿Cómo va a ser la música para encontrarnos otra vez en un zapateado? Pues creo que la otra vez platicando con mi papá le decía que afortunadamente, ahora me siento afortunado de ser músico en el sentido de poder compartir también la música de esta forma, ¿no? Porque hay, bueno, con otros compañeros que son, no sé, matemáticos o eso, como que es un poco diferente el trato que puedes tener con una persona de tu mismo ambiente, ¿no? Y en este caso, pues, haciendo la música como con las personas que nos gusta estar, en este caso, bueno, con mi papá, con Chuchín, y poderla compartir también con la gente, por lo menos aquí a distancia, pues creo que es nuestra labor de poder alegrar un poco a la gente en fiestas, en bodas, en topadas, pues creo que estamos tratando de cumplirlo también, aunque sea ahora a distancia. Y que creo que la Ciudad de México es un lugar que ha recibido muy bien este tipo de encuentros, ¿no? O sea, si bien no es una, el desarrollo musical, o no sabría más bien ahí, me podrían corregir, el desarrollo musical, pues, es en México, ¿no? O sea, no es propiamente de la región, ahorita estamos principalmente en Xochimilco, desde donde transmitimos y desde donde es Chuchín, pero que gusta mucho, ¿no?, este tipo de música a nuestros vecinos, ¿no? O sea, ustedes, ¿cómo ha sido su experiencia? Sí, pues, yo veo, por ejemplo, en el caso de Xochimilco, pues, hay mucho gusto, por ejemplo, por el cuapango, ¿no?, por el son huasteco, bueno, también los boleros, ¿no? Es como algo que a la gente más grande, nuestros abuelitos, les gustó mucho y que escuchan mucho, todavía se escucha mucho esa música, pero creo que en este caso el son huasteco también tiene una buena recepción entre la gente de Xochimilco y, bueno, y en sí, creo que de toda la ciudad. De repente, pues, también ha habido mucha curiosidad por las nuevas generaciones por apropiarse de todo este repertorio, de esta cultura musical huasteca y, pues, andan floreciendo muchos tríos por aquí y por allá en la ciudad. Creo que es esta respuesta de que hay una aceptación y un gusto por cultivarlo, por escucharlo. Y que tiene también un tenor, pues, digo, poético, ¿no? O sea, es una práctica artística musical, pero que tiene en su base una composición de poesía, ¿no? Que son las décimas. Y me parece que ahí, ¿cómo es aventarse a, no sé, a expresarse públicamente mediante esta forma de la décima? O sea, ¿se escriben primero y se van ensayando la respuesta con el público, las décimas? O sea, ¿es algo que impacta de ida y vuelta? O ¿cómo se crean las canciones? Bueno, es decir, la práctica de la décima en México y en América Latina, en España, es decir, sí tiene que ver mucho con esa herencia que tenemos desde prácticamente desde que llegamos los españoles para acá. Y en ese sentido se ha practicado y se ha desarrollado. En México sí tiene esto que dices, me imagino que se refiere a las topadas, es decir, donde dos decimeros se enfrentan de alguna manera, o si no se enfrentan, por lo menos toman un tópico, una nota, y de ahí la empiezan como a analizar. Esto se da mucho, por ejemplo, en Veracruz, hay como estos piques donde pues una persona habla de la otra y ahí empieza como a tejerse una batalla. O más propiamente, como lo hacen en la Sierra Gorda, allá en donde están los jugulares, bueno, los poetas, que ahí se enfrentan conjunto de guapangueros, que consiste en dos violines, una jarana huasteca o vihuela, y una quinta guapanguera, y el que lleva la quinta guapanguera es el trovador, es el que está improvisando, ¿no? Hay esta parte donde lleva como a diferentes momentos la topada, y hay una parte donde le llaman la brávata, que es donde sí es picarse, es estarse aventando pullas para que la gente se divierta, y, bueno, ahí hay una retroalimentación de la misma gente que está acostumbrada a escuchar al trovador, y entonces responde con gritos, con zapateados, inclusive hay como se agarran ciertos grupos, apoyan a uno o a otro, y se arman verdaderas batallas, pero todo esto tiene que ver con la forma de la décima, es decir, esto se hace en décimas. En nuestro caso, bueno, hacemos décimas no improvisadas, sino escritas, escritas, y las llevamos, por ejemplo, a las fiestas, y pues se la dedicamos a quien está festejándose, o de repente ahí hay alguien que, un personaje que salta por algo, pues la desarrollamos la décima y se la dedicamos, igual en conciertos, igual hacemos en, pues prácticamente donde nos paramos, tratamos de tener esta práctica poética, como dices, de la décima, no sé si nos salen poéticas, pero si nos salen décimas. Y no sé si sería mucho pedir, si nos pudieran compartir una, no sé, sería mucho pedir que nos compartieran una décima. Traemos una que precisamente con el tema de Xochimilco, de la presentación de este video, pues la hicimos de esta manera, ¿no? Entonces dice, has perseguido tus glorias, con el sol como tu estrella, de la Nahuac eres huella, protagonista en su historia, eres presente y memoria, eres sabor con olores, tu mirada son colores, y nos cubres con tus mantos, para ti los bellos cantos, Xochimilco de las flores. Ahí iría el aplauso, ¿no? Que tenemos ahora virtual, pero que seguramente quienes nos están acompañando, lo habrán sentido desde su casa. Pues yo les agradezco mucho su tiempo, y su entusiasmo por hacer esta presentación. Solo me quedaría que nos compartieran un poco de cómo fue hacer el videoclip, quiénes participaron, cómo surgió la idea, y luego lo vemos. ¿Qué les parece? Bueno, pues, el creador del video fue Santiago Camaño, que es mi primo, que ya nos ha hecho varios videos, que ya prácticamente lo adoptamos como parte del equipo de Gorrión Serrano. Y también el audio está hecho por Gilberto Chávez, en su estudio Maracame, que de hecho él también ya es parte del equipo, porque él ha sido, bueno, como mi papá lo dijo una vez, creo que es el que tiene más claro el canto del Gorrión. Y bueno, con él hemos grabado todos nuestros discos. Y bueno, la idea de la locación fue de Chuchín, que él tiene más claro qué es Xochimilco. Sí, pues, aprovechamos también de recurrir precisamente pues a estas redes que se han ido tejiendo, también a través del trabajo de colectivos como ustedes, Sociedad de Experimentación, otros colectivos que conocemos aquí en Xochimilco, ¿no? Xochimilco no te mueras. Y en este sentido acudí con nuestra amiga Citlaly para ver si nos podía apoyar con su chinampa Amanali. Y pues ella accedió y se lo agradecemos de antemano. Nos dio muchísimo gusto que pudiéramos hacer ahí este video y pues también que sirva para que se conozca más también el esfuerzo de su asociación. Y pues también de eso se trata un poquito de seguir con esta creando comunidad pues aquí en Xochimilco y en general en la ciudad. Pues muchas gracias. Vamos a ver ahora el videoclip y solo voy a repetir las redes donde tienen los discos digitales. No solo Todo es Horizonte y Cielo, que es el último disco, también sus otras producciones. Fue esta, ¿no? Están en Spotify, iTunes y CD Baby. Y no sé si quieran decir algo antes de que vayamos al video. No, pues les agradecemos mucho que hayan hecho esta presentación y como dice Chuchim, que sigamos haciendo la comunidad más bien. Pues muchas gracias. Sí, ahí estamos al pendiente de los comentarios de las personas que nos acompañaron. ¿Ibas a decir algo, perdón, Chucho? Sí, pues simplemente agradecerles también a ustedes, a ti, Sutsu, y a toda la sociedad de experimentación. Saludos. Saludos y vamos a ver el estreno de este video. Chao. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! La reina La reina de la canción y la belleza Tan bonita, tan discreta ¡Ay, qué bien le queda el nombre de Violeta! ¡Gracias! 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 Marchandita Vete nomás la mañana ¡Qué bonita! Como cantan los clarines Y como hay en los jardines florecitas Para la reina La reina de la canción y la belleza Tan bonita Tan discreta ¡Ay, qué bien le queda el nombre de Violeta! ¡Gracias! Florecitas Florecitas En la canada Xochimilco Xochimilco Iztapanaba ¡Qué bonitas muchachitas mexicanas! Gracias por ver el video.